Fíjense en esto, él está entrenándolo más tranquilamente y se le acerca ella. ¿Quién es ella? Se llama SkyBree. Es una de esas que, bueno, tienen esas páginas en OEF que algunos degenerados utilizan para hacerse la manuela. ¿Y qué es lo que quiere? Él le dice, tranquilízate. ¿Dónde obtuviste ese chupón? ¿Quién te hizo ese chupón? Dice, estarías muy enojado si yo apareciera con un chupón. Le dice ella. O sea, una persona que no solamente se graba haciendo cosas privadas, ella misma, frente a la cámara, sino encima con otros tipos. Múltiples otros tipos. Miles, bueno, no sé si miles, pero cientos de otros tipos. Y se le acerca enojada porque él apareció con un chupón. Yo no digo que esté bien lo que él haya hecho o dejado de hacer, pero me pregunto, ¿con qué cara? ¿Cómo funcionan esas relaciones? ¿Qué reglas tienen? ¿Cómo se rigen? ¿Son relaciones realmente? ¿Cómo funcionan? Bueno, lo cierto es que este hombre simplemente podría decirle, ¿sabes qué? Me lo hice entrenando, se me cayó una pesa y ya está. Déjate de joder, déjame seguir. Pero bueno, el universo es muy confuso realmente. Y es este hombre el que tiene que darle explicaciones a la actriz de OF. ¡Ja! Generación Z, no entenderías. ¡Qué maestro de estos policías! Charlando entre ellos, ven que están siendo grabados y que esta tarada se pone a bailar delante. Y ni bola le dan. Tenemos latino, tenemos morocho, tenemos chino. Pero todo, fíjate, hasta caucásico. Pero tenemos a todos los hombres ahí representados perfectamente. Es decir, todas las razas de hombres de este mundo ignorando la presumida. Este video, aunque sea una actuación, resume a la perfección cómo es nuestro día a día en general. Uno quiere entrenar, seguir su camino, pero se quieren meter ahí. Quieren esa atención constantemente. Y cuando las quieres esquivar, bueno, te persiguen por todos lados. En redes sociales, en YouTube, en TikTok, en todos momentos. ¿Para qué? Para que puedan tener ese segundito de tu mirada. Porque si tienen tu mirada, tienen tu atención. Y si tienen tu atención, puede que obtengan tu dinero. Y también, por supuesto, un pequeño boost de autoestima. Que se ve que le falta bastante. Fíjense esto. Gracias a Dios que este hombre me estaba observando hacer press de banca. Mujer siendo salvada por hombre en el gimnasio. Menos mal que la estaba mirando porque va y la salva. Pero quiero aclarar una cosa. Fíjense cómo va ella vestida. Señores, si ella fuera vestida como él está vestido, por ejemplo. No pasaría absolutamente nada porque él la está observando. Claramente la está observando entrenar porque ella no está mostrando nada de más. Pero en cambio, por vestirse de esta manera. Cualquier mirada por debajo del cuello va a ser tomada para mala interpretación. Por ahí te llama más la atención cómo está arqueando la espalda o la postura que está teniendo. Pero si llegas a mirar eso, inclusive de reojo. Ya sos automáticamente un prospecto para ir a la cárcel. Si los otros videos te indignaron. Este te va a hacer vomitar. Dice, ellos eran muy racistas porque éramos la única gente negra en ese lugar. Quiero que ustedes vean la situación. Ella se graba en la pileta bailando. Y encima bailando ridículo. O sea, bailando mal, bailando sin nada llamativo. Y encima en una pileta en la que hay otra gente por ahí. Y encima esta gente que está bastante pacífica como están en Estados Unidos. ¿Por qué? Si le llegan a decir algo a esta señorita, ella va a sacar la carta de racismo. Pero cara a cara, no en un video como este. Pero bueno, ella tiene el retruco. Si tiene otro as bajo la manga. Tiene la carta de racismo. Pero no porque me enfrentan y me dicen que no haga tal ridiculez. Sino porque se van. Es decir, la única opción viable para ella. Para que no sean catalogados como racista. Es que se pongan a bailar alrededor suyo. Hagan una coreola. Aplaudan y la suban a hombros. Todo lo que hagas que no sea eso. Ya está. Sos racista. Miren como me avergonzaron en el gimnasio. El hombre se les acerca y dice. Yo trabajo aquí. Y les dice de fondo. Hay un código de vestimenta. Los podemos echar por ello. Pero la próxima vez, por favor, trae una remera. Y ella se ríe. Muestran como es que tienen acá el código de vestimenta apropiado o inapropiado. Que incluye varias cosas. Fíjense, tacones por ejemplo. Botines de fútbol. Porque claro, daña el piso. Inclusive acá se ven crocs, no en el de costado. O sandalias. ¿Por qué? Porque es un peligro. Porque te aplastan el pie. Porque se te puede enganchar. Porque no es adecuado para entrenar. Tienen menos soporte en los tobillos. Te puedes tropezar el tacón y hablemos. Y eso genera lesiones. Lo cual es un garrón para el gimnasio. Y además de eso, fíjense que tiene código para hombres y para mujeres. Es decir, para ambos por igual. Me parece genial. Pero es un pedazo de gimnasio. Porque de esa manera avisan. Y el que avisa no traiciona. Y encima no contentos con el cartel. Van y al empleado lo mandan para que les avise por las dudas. Y encima se están grabando. Y lo quieren exponer en las redes de este tipo. Como, ah, me discriminan. Y encima, menos mal que no sacó la tarjeta. Porque tranquilamente lo podría sacar. Ah, me discriminan por negra. Pero bueno. La cosa es que no conforme con eso. Va y sube este TikTok. Mostrando cómo es que fui avergonzada. Y bueno, jodete. ¿Para qué va sin seguir las reglas del gimnasio? Los quisieron exponer en las redes. Diciendo, uh, miren qué malos que son. Qué cerrados que son. Y le salió el tiro por la culata. Porque la verdad es una excelente promoción. Y hasta yo iría a esa clase de gimnasios. Razón 1400 y algo. ¿Por qué la comunidad del gimnasio es lo mejor que hay? Se le acerca el hombre y le dice. ¿Te puedo enseñar una forma más fácil de hacerlo? Porque estaba siendo dominada. Y se estaba dando con la banda elástica en la cara. Entonces va y le muestra que puede colocar la banda de esta manera. Y de esa manera entrenar mejor. Esto es algo que me pasa muy a menudo. Pero muy a menudo. Es algo que es como una persecución virtual que existe. Hacia todos los hombres que por ahí queremos ayudar. Porque hay otros que por supuesto no lo quieren. Pero los que queremos es como que tenemos que cuidarnos del doble. Esta es una de las mejores formas de cagar a estas personas. Más allá de ir a encargarla y decir. Bueno, no hagas tal cosa. Fíjense esto. Este hombre pasa dos veces por delante de ella. Y la arruina el día. Porque si lo piensan. Si vos te les acercás. No van a querer dejar de grabarse. Porque de eso viven. Y si les decía a los dueños del gimnasio. Por ahí ni les importa. Pero vos tenés todo tu derecho. De pasar e interrumpirles. Y cagarles la toma. ¿Qué es lo que te pueden decir esas personas? No, porque estoy grabando en este sector. No pueden. Pasa por delante. Ponete a bailar. Ponete a posar. Hacé lo que quieras. No las mires directamente. Porque van a tener excusa para exponerte. Pero si les cagas la toma. ¿Qué pueden hacer? No las tocaste a ellas. Ni a su cámara. Ni siquiera las miraste. Pensándolo bien. Es la mejor estrategia. Y ni siquiera les tenés que hablar. Por cierto. Si te está gustando este video. Tengo miles de este estilo. Que te van a encantar. Así que estás más que invitado a suscribirte. Que es totalmente gratis. Así como que actives la campanita. Porque el 20% solamente la tiene activada. Y es muy importante. Para que estos videos lleguen a más personas. Que la actives. Con tal de que veas el video. Apenas es publicado. Y si no te alcanza con eso. Put que. Brogre el que no se suscriba. ¿A dónde aprendiste a controlar tu ira? Tratando de grabar en el gym. Lo bueno es que no solamente ayudó a controlar su ira. Sino también la de todos los demás. Es todo un ejercicio. No solamente para la pobre gente. Que tiene la desgracia de estar cerca tuyo. Sino también para todos los que están viendo tu TikTok. Es un trabajo social. Nos está poniendo a prueba todos. Para que nos superemos. Y las intentemos aguantar. Diciendo a culturistas que se muevan. Está el chino ahí. Muévete. Y él como. Simplemente se mueve. What the heck. Está confundido. Y entonces ya le dice. Que es simplemente una broma. Ja ja. Que gracioso. Bueno. La verdad es que por más que sea una broma. Casado por esto chico. Siguiente caso. Le dice que se mueva. Y el tipo. Le hace caso. Y ahí les dice que es una broma. Ja ja ja. Veamos este otro caso. Pero antes piénsenlo. Muchas personas. Si alguien se les acerca. Y está siendo grabada esa persona. Y te dicen que te mueva. Por ahí por instinto. Esas personas como. Uy. ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Como en este gimnasio. Será que no sé. Llamar a una super estrella. Y me quieren mover. Veamos qué hace este hombre. Muévete. Perdón. Que te quites del camino. ¿Quieres pasar para allá? Y él le dice. Bueno. Pasa. Necesito pararme acá. No solamente el camino. Sino pararse ahí. Y entonces le dice. Que vos sos la que se tiene que mover. Y los dos tipos del fondo. Como. Así se hacía. Así se vencía a la jefa final presumida. Si los videos en los cuales exponían a otra gente. Te parecían patéticos. Existen estos en los cuales. Ni siquiera hay personas. Es todo imaginario. Según ella. Ella estaba entrenando. Preocupándose por sus propios problemas. Que se yo. Ve que hay unas mujeres en el fondo. Y escucha que dicen. Que debería recibir ropa. Pedirla. Para navidad. Entonces ella va toda avergonzada. Que se yo. Y se pone ahí encima. Una remera. Ay pobrecita. Se sintió juzgada. Objetivada. Y demás. En el gimnasio. Nadie debería sentirse así. En estos días. Cuando no puedes conseguir actores. Para tu video. Te los inventas. Y todo para que le digan. Ay no amiga. Mostrate tal y como sos. Ay que hermosa que sos. Y si ya te vimos. Quítate tú. Háblene de privilegios. Y de igualdad. Entrenando el tipo. Lo más tranquilamente. Bueno. Tampoco tan tranquilamente. Y fíjense. A esta depredadora por detrás. ¿Cómo lo va a observar así? Él se sintió muy inseguro. Seguramente. Ella le va a hacer algo. Ay no. Es que ella no podría hacer nada. Porque son todas un ser de luz. ¿Verdad? Ellas nunca hicieron daño jamás. En la vida. Ni con sus palabras. Ni con sus hechos. Ni físicamente. Pero bueno. Háblenme de igualdad. Es llamativo lo que está haciendo. Es digno de admirar. Digno de observar. ¿Qué problema hay con ser observados al hacer tal cosa en un lugar público? Pero bueno. Si es caso contrario. Están tan sugestionadas para pensar que todos los tipos son malos. Que cuando uno las llega a observar. Bueno. Ya se persiguen. Miren esto. Él está entrenando tan tranquilamente. Ella se le acerca por detrás. Después de haber merodeado por ahí un buen rato. Él se saca el auricular. Y ella le dice. Solo quiero decirte. Que eres muy apuesto. Y él. Gracias. Se pone el auricular. Y sigue en lo suyo. Qué maestro hermano. Así se hacen las cosas. Y quiero que ustedes lo piensen. Es lo que harían ellas si ustedes hacen lo mismo. Realmente no harían mucho más. Te dirían. Ah bueno. Gracias. Y siguen en la suya. Si lo piensan. Es realmente lo normal. Lo esperable en una interacción como esa. Porque ella como que no siguió remándola. Como haríamos los hombres. Que después decimos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Hace mucho que venís por acá? Algo así. No es como que ella dijo eso. Entonces él dijo. Gracias. Pero el tema es que como es raro ver que un hombre reciba esta clase de halagos. Entonces la gran mayoría de ustedes por ahí van y enloquecen. No saben qué hacer en esa situación. Pero bueno. Esta es una buena opción. Hoy en día tanto hombres como mujeres se ofenden por absolutamente todo. El asunto es cuando lo hacen de manera injustificada. Porque si está justificada esa ofensa o si vos querés tu espacio. Como este tipo que dice que no quiere aparecer en su video en el fondo. Ahí es cuando hay un problema. Porque él está en todo su derecho a ir a un gimnasio, entrenar tranquilo y que su privacidad no se vea afectada. Les voy a dar un ejemplo. Si esta señorita que sube su propio video con su cara a redes sociales y alguien lo reutiliza para lo que fuere. Esa persona, por supuesto, no tiene derecho a quejarse al respecto. ¿Por qué? Porque ella publicó ese video. Es ella la que apareció ahí y ya lo hizo público. Está bien. Ya lo hizo que perteneciera a todos. Pero es muy distinto a una persona que aparece en segundo plano, encima sin ser avisada, encima sin su consentimiento. Y encima no es que está en la calle o en un lugar público. Sino que está en un gimnasio. Cada vez que doy la espalda, aparece un rarito por ahí atrás, observándola. Por eso es que no voy a piletas públicas. He visto gente agrandada y después está esta tipa, que encima no es para tanto, ni mucho menos. Pero bueno, ella está feliz porque llamó la atención de un viejo, pudo grabarla y después alegar estoy cansada de que me observen. Mientras me grabo en un lugar público encima, mientras me pongo a hacer, ¿qué cosa? Hace como que se peina, hace como que se graba para algo. Lo peor de todo, si se quisiera grabar nadando o algo así, bueno, pondría la cámara en la esquina de la pileta, no en un costado para hacer lo que sea que esté haciendo ahí. Este hombre tiene todo el derecho del mundo a nadar por ahí sin ser grabado y encima a denunciarla por postear esta mierda. En fin, señores, si les gustó este video, me gustazo, suscríbanse y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones. Porque si no, ni se enteran cuando subo video y lo más importante para que muchos vean el video es que ustedes lo vean apenas lo publico. Planes de entrenamiento, motivación y demás en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video. Chao.